Ahí está, iniciando nuestra nota telefónica con Jorge Castro, director del Festival Santo Noiz, que se va a estar realizando en este fin de semana en Córdoba. Los saludamos. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Pero bien, bien. Contentos porque sabemos que se está realizando una vez más este Festival Santo Noiz en una edición número 10 ya, ¿no? Sí, un montón, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, contale a la audiencia un poco de... Bueno, empezamos el primer día hoy, son cuatro días, y empezamos el primer día ya recibiendo a los artistas a las seis de la mañana, imagínate. Todo lo que eso significa. Es como una especie de comunión, porque la verdad es algo interesante el Festival. Una de las cosas que sucede que la gente no sabe, que está bueno contarlo porque ya son 10 años y es parte de este ritual de encuentro, es que se producen residencias de artistas, o sea, para que te des una idea, esta mañana llegó un artista muy importante de Buenos Aires, yo diría el más importante casi del país, que es Pablo Reche, que es uno de los artistas sonoros más, diremos, viejos, en la parte experimental del ruido, y él ha hecho prácticamente un camino de pionero, y se junta con, por ejemplo, Tais de Campos, que viene de Fortaleza, Brasil, que es una generación muy jovencita ella. Entonces, ese encuentro que hay durante estos cuatro días en una residencia, aparte de los shows que son públicos, y del festival en escenario, yo creo que también es un matiz muy importante de investigación, donde trabajo, se graban discos, se producen encuentros, se producen, diremos, como de migraciones de conceptos. Y la verdad que vemos la agenda que hay, y bueno, es también, vemos que todos los años han traído artistas muy destacados, en este caso hablando de Pablo Reche, bueno, un artista de Buenos Aires, muy ligado a la experimentación sonora, que está ahí ya con vos, ¿no? Sí, sí, está conmigo. Bueno. No sé si querés que te pase con Pablo ahora en un ratito. Sí, sí, pero más que nada, Jorge, contarle a la audiencia de qué se trata este festival Santo Nois. Uno va y qué ve, bandas, qué ve, ve artistas, solistas. Bueno, mira, básicamente, esto comenzó diez años atrás en Córdoba. Yo pertenezco a una generación de artistas, quizás un poquito más jóvenes que Pablo, Pablo tiene unos añitos más que yo ya, pero todos éramos experimentales que somos cincuentones, por decir así, tuvimos una generación en los primeros tiempos, entre los finales de los 99, 2000, 2001, por esa época, se empezó a generar una fusión entre la música electrónica y otras músicas, derivas que venían del jazz, derivas que venían de la electroacústica, minimalismo, experimentación tecnológica, hubo un montón de cosas que sufrieron cambios en las músicas y que se generó ruido, entre comillas, como una síntesis. Era un paradigma en su momento. Eso, dieciocho años atrás, imagínate, hoy es algo que la gente está acostumbrada a escuchar. En vez de que suene una batería electrónica, suene un click, o suene un glitch, o suene un boom que sea ruidoso. ¿Se entiende? Ya no es la copia de la emulación de una batería, ya la gente está acostumbrada. Entonces, muchas de esas cosas las ha incorporado el pop, el rock, la electrónica misma bailable, y todas estas cuestiones de música que son como diferentes tribus, tan medias como intercocidas por lo que sería el ruido. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Esa idea hace diez años, que bueno, se hace un festival en Córdoba, y se trata de curar o de elegir a los artistas también en base a lo que está habiendo nuevas tendencias de ruido. No es lo mismo una persona que tiene veintipico de años que está incorporando el ruido y que está, como decir, con toda la leche tocando, que va a ser una especie de ruido duro, industrial, o llamado harsh noise, que es un artista que tiene veinte años haciendo ruido, que va a ser muy sofisticado y sutil. ¿Se entiende? Claro, claro. Entonces, hay diferentes posturas, hay diferentes ideas, hay gente que hace rock noise, hay gente que hace indie noise, hay gente que hace electrónica con noise, pero el festival está cruzado por el ruido, y por mucha gente también de la electroacústica, de la improvisación, de la improvisación que viene del jazz, muy buenos instrumentistas, como tenemos acá en Córdoba, y bueno, y creo que hay para todos los gustos. La grilla te lo dice, ¿no? Tratamos en este año de informar muy claro, hay mucho texto en la grilla, mucha cosa para leer, muchos workshops, mucha tarea que a veces la gente también habla guita. Claro. Bien, les cuento a toda la audiencia también que este festival también contempla la parte de visuales, ¿no? Sí, totalmente. Eso. Que bueno, que también es como algo que se viene dando ya desde estos años, hemos tenido la oportunidad de estar en otros festivales, y bueno, la verdad que la propuesta es muy interesante, porque esto sale mucho de lo comercial, podríamos decir, de la música electrónica, porque esto ya no es la música electrónica que pasa en la radio, sino que es más bien experimental, podríamos decirlo, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, en el caso de los dos que cierran en Casa Bábilon el sábado, que es un poco como el festejo, y entramos en otra etapa del festival, que es una etapa más club, ya vemos, los live sets que se están dando últimamente muy de moda, no es nada nuevo, o sea, ahora se está incorporando en un club un live set. El primer problema es que los clubes a veces no tienen cabinas suficientemente grandes para llevar equipamiento, ¿se entiende? Por lo general las cabinas estaban con un tamaño para un mixer y un DJ, y por lo general ahora caen muchísimos aparatos, teclados, modulares y demás. Entonces, lo que está sucediendo es una gran revolución también en los clubes, con cómo es la forma de comunicar, de tocar, si el set es en vivo, cómo se consigue un error, si el error es considerado arte del show, esa cosa tracción a sangre, que quizás con el DJ nos habíamos olvidado un poquito, porque era todo muy perfecto. Muchas técnicas de la perfección, claro. Claro, entonces, por ejemplo, en el caso del cierre de ese día, Microfil, que es una pista, Sebastián Seifert, es muy capo, él vive en Barcelona y ya, bueno, ha tocado en muchos festivales muy grandes, él viene a cerrar el festival, y Bruno Devin Senti, un ex Miranda, un músico electrónico muy, muy bueno, de muy, muchos años, que ya nos ha hecho bailar muchas veces aquí en Córdoba. Así que me parece que, bueno, eso es un buen anexo al festival, porque cerramos con baile, llamémosle dentro de lo que sea el ruido. Qué bueno, qué bueno. Muy interesante la propuesta. Para recordarles, entonces, a todos los que están escuchando, a todas las que están escuchando, es, empiezan hoy, miércoles 17 de abril, y termina en Lecol. En Lecol, ¿no? Que es ahí en la calle de Ayacú. La noche en Lecol, inauguramos, y hay dos artistas, Puerta Sur de Córdoba, y Alexis Parapelicia de Rosario. Después tenemos Centro Cultural Córdoba el jueves, donde está 2SZ, No Noice y Walter Barraza, que son locales, digamos, y Pablo Reche cierra la noche como de apertura del festival oficial más grande, diremos, en el Centro Cultural Córdoba. Después tenemos un anexo, que es Gondwana Bar, donde va a estar Paid Loop Collective, que es una parte desprendida de un grupo que es ya muy conocido en Córdoba, que se llama Las Hijas de Israel, hizo mucha performance, y mucha cuestión años atrás, por lo menos en este ámbito, y eso se presenta como un extra. Gondwana es como una especie de apuesta extra también, porque, bueno, el central sería también los días en los salones, llamémosle las salas. Un show genero que es el viernes, Arrancautito, después hay País de Campos de Brasil, después hay un binomio de dos trompetistas que hacen cosas experimentales, Julio Caigui y Santiago Bartolomé, que, bueno, Santi es muy conocido, toca por todo el mundo, él acaba de volver hace unos meses de Noruega, y en Europa, muy importante, y Julio Caigui es como un nuevo valor del ruido dentro del jazz. Qué bueno, qué bueno. Local. Después, bueno, sigue Contrafacto, el Museo de Jaro 3, que es una banda bastante nueva, que mezcla experimental con una electrónica un poco más tecno, y cierro a César Larcón, que es un poco, a mi modo de ver, humildemente, como el Affect Twins de Córdoba. Guau, guau, guau. César es un tipo muy, muy escondido, es un tipo que es difícil y que toque, no hace publicidad, enseña en la universidad, es un tipo muy serio, pero yo, como te lo digo, es el Affect Twins de Córdoba. Mirá qué bueno, bueno, para tenerlo muy en cuenta. Este año, le dimos así, lo empujamos y está como más escondido todavía, lo tengo de ver a que aparezca. Bueno, bien hecho, bien hecho, por impulsar esta movida de artistas que muchas veces no aparecen, ¿no?, en la escena de los medios. Claro. Eso, ¿no?, que está bueno difundirlo. Jorge, para la gente también hay una página de Facebook que es Santonois, ¿no? Sí, facebook.com barra Santonois, y después tenemos el Instagram, que es exactamente igual, Santonois, o sea que vos cuando pones arroba Santonois te puedes redireccionar a cualquiera de esas páginas. Perfecto. Escuchame, te paso con Pablo, si querés. Bueno, vamos a hablar entonces con... Te explico un poco más. Perfecto, porque hoy también Pablo Reche, les cuento a todos ustedes, es un artista que llega de Buenos Aires, trabaja en el campo de la música experimental y, bueno, lo vamos a saludar. Pablo, ¿qué tal? Buen día, te saludamos desde... Dame un segundito que te paso los auriculares con él. Dale, dale, bueno, les cuento también que participó en muchos festivales de música experimental, no solamente aquí en Argentina, sino también en España, en Chile, bueno, en Alemania y no sé si lo tenemos ahí a Pablo Reche, buen día, ¿cómo estás Pablo? Hola, buen día, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto, te escuchamos perfectamente. Bueno... Me paso los auriculares. Perfecto, una alegría tenerte de nuevo en Córdoba, sabemos que no es la primera vez que venís y, bueno, y con una actividad que más allá de estar mostrando lo que hacés, vas a tener un workshop hoy en este día miércoles 17. Sí, una alegría también para mí estar de nuevo en Córdoba, que por suerte desde el año 2000 que estoy viniendo, desde que, como decía Jorge, con la cantidad de años y es el festival, pero yo hace ya 19 años que vengo a tocar en distintos ciclos, eventos, festivales de música experimental, improvisación y tengo muchos amigos y conocidos acá en Córdoba, buenos músicos, así que siempre estoy contento de poder venir. Y hoy, sí, hoy hay un taller a partir de las 2 de la tarde de elaboración de sonido, algo así como cómo utilizar y trabajar con toda clase de sonidos, ruidos que por lo general se toma de una manera despectiva, cómo incorporarlo en la improvisación, en canciones, en proyectos electrónicos y mañana ya los conciertos. Bueno, la verdad que estamos muy contentos por lo menos particularmente desde acá, soy muy contento de que hayas vuelto a Córdoba, que siempre sos bienvenido y bueno, nos encontraremos ya en los workshops seguramente y en el festival para escucharte también hacer, ¿no? Todo este ruido que así le decimos y que tiene que ver con la experimentación. Te agradecemos mucho que hayas tenido el contacto con nosotros, sabemos que tenés muchos amigos acá en Córdoba, bueno, y ya vamos a estar hablando después seguramente de forma más privada sobre las cosas de acá de Córdoba, ¿no? Te mandamos un abrazo muy grande y agradecemos muchísimo que hayan tenido la gentileza de comunicarse con nosotros, ¿eh? Bueno, Ale, muchas gracias a ustedes por apoyarnos. Bueno, ahí está. Hablamos con Pablo Reche, quien es uno de los experimentales que va a tener este festival Santo Nois en esta edición número 10, una nota que queríamos tener con Jorge Castro, el director de este festival Santo Nois y bueno, agradecerles también la gentileza de haber cedido la nota, ¿no? Gracias.